El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa que altas temperaturas prevalecerán en gran parte del territorio. Se mantiene siempre la circulación de frente frío, como ahora el frente frío número 45, el cual se está desplazando sobre la costa norte de Estados Unidos hacia el Golfo de México. Al mismo tiempo mantenemos sistemas de anticiclón que están afectando la mayoría del territorio de Centroamérica, como también de México y corrientes de bajo nivel también están afectando parte del Golfo de Honduras, como también dentro de nuestro territorio. Temperaturas mínimas al amanecer de este martes 22-26, temperaturas máximas 30-35, región central 19-25, máximas de 27-32, triángulo y minero 21-24, máximas de 30-32, Caribe de 25-26, máximas de 27-29 grados Celsius. En relación a las ráfagas de viento, la zona de occidente de 25-56, Pacífico de Oriente 33-68, Pacífico Sur 29-69, para un promedio de 25-69 km por hora, mientras que la región central, Estelí, Madrid, Nueva Segovia 38-52, Inotega, Matagalpa y Huaco 38-58, Chontalia hacia el sur 36-51, para un promedio de 36-58 km por hora, mientras que la ráfagas de velocidades de viento de 28-41, ráfagas de 33-45 para un promedio de 28-45. Para hoy, martes, un ambiente caluroso, pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando por la zona de San Juan de Nicaragua. El resto del territorio mantendremos pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día miércoles, también pocas posibilidades de precipitaciones en la mayoría del territorio, exceptuando algunos chubascos ligeros y aislados, entre Ciuna hacia Bilwi. El día jueves, mantenemos alguna tendencia de mayores chubascos y llovinas, ligeras aisladas, entre Jalapa, Río Blanco, Triángulo Minero, Bilwi y Caraguala. El resto del territorio, ambiente caluroso y pocas posibilidades de precipitaciones. Se detectan bastantes condiciones de incendios que se están generando en la zona del noreste, en la zona del Pacífico, zona central, el cual se han determinado un total de 883 focos de incendios que se han estado originando en todo el territorio nacional en las últimas horas. Estamos teniendo muchos incendios, evitemos hacer incendios. Tengamos muy en cuenta que tendremos un golpe de calor bastante fuerte, altas temperaturas, las personas que padecen de hipertensión, como también enfermedad coronaria, tener sus medidas preventivas, beber bastante líquido y evitar el circular entre las 11 a las 4 de la tarde, que es la mayor fuerza de golpe de calor en el territorio nacional. Para Noticias 12, Gloria Campos.